21 años, Grupo Maravilla, 1997, a la fecha 21 años, gracias a todos ustedes, Yo Fuentes. Así es, ese es el mita. Queremos que nos ayuden a cantar en el bañano, porque nos trasladamos hasta 1997, sí señor. Donde ese éxito, ustedes lo hicieron. Así que, queremos que nos ayuden a cantar en el bañano, sí señor. En la voz de Yo Fuentes. Se llama, Cosas del amor de Yo Fuentes, canta, le dice. Si quieres un amor, si será que estoy yo. El sistema va a abrir las puertas en Argentina, Costa Rica, Colombia, México y por supuesto en la Unión Americana. Esta bonita tarde se la presentamos, sí señor. Pero, antes de continuar, queremos, queremos que todos nos ayuden, que nos apoyen, toda esta bonita gente aquí presente. A ver si saben que el grupo es, ¿ok? Se contesta Maravilla, dice. ¿Y tu grupo es? ¡Maravilla! ¿Y tu grupo es? ¡Maravilla! ¡Y arriba México! ¡Gol! ¡Te quiero de verdad! ¡Gol! 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 Inventar con la la Saint Stephen! ¡Gol! 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 Hoy se fue el amor, quizá mañana volverás, no debes llorar más, pronto lo olvidarás. Dos cosas del amor, dos cosas de tu edad, no debes entender, tenías que pasar. Y eres un amor, quizá ya lo que soy yo, pero si te quiero de verdad. ¿Cómo dice? Que te vaya bien, que te... ¿Cuál es? Son cosas del amor, que... Son cosas... ¿Cómo canta México? Son cosas del amor, ¡Arriba México! ¡Orgíosamente! ¡Oblana! ¡Eso!